En este momento tenemos 37 reconocimientos internacionales a través de diferentes agencias de acreditación reconocidas en todo el mundo por su calidad. Estamos a nivel de las dos, tres primeras españolas en cuanto a acreditaciones internacionales reconocidas. Yo creo que hemos sido pioneras junto con alguna universidad más del espectro español, pero además por cifras en algún momento hemos estado por delante de todas. Ahora yo creo que no es un tema de competir quién tiene más títulos acreditados, sino de saber que nuestra línea, y esto está especificado en el plan estratégico de la universidad, de intentar que nuestros títulos sean reconocibles y para ello acudir al mayor número de certificaciones de calidad posibles. A un alumno le interesa que su universidad le diga, no es que tienes tal título, es que además este título está reconocido profesionalmente a nivel internacional y con él tú puedes acceder al mercado de trabajo.